Los clásicos son así, la cancha de hecho también fue igual, el primer tiempo nosotros no entramos bien, creo que nos dominaron el primer tiempo, tuvieron chances claras de gol, y al final nos metimos dentro del arte, el segundo tiempo tuvimos chances con Luka, que pegan el palo, otra de Pancho, la de Seba, que le pegan afuera, y creo que si hubiésemos ganado hubiese estado bien, el segundo tiempo salimos con nuestra cabeza, obviamente capaz que era un premio mayor, porque ellos al primer tiempo nos dominaron, pero bueno, el fútbol a veces tenés las chances, las convertí, lo demás no, y no se nos dio este partido, pero bueno, seguimos. Bueno, te agradezco, en realidad mi juego se va a hacer ese, sea clásico o no, obviamente los clásicos me encantan, me gusta jugarlo, pero creo que tanto yo como mi compañero terminamos muertos, estamos recansados, eso habla de que dejamos todo, lamentablemente no pudimos tener la claridad al final, pero creo que todos terminamos muertos, cansados, y bueno, lamentablemente no pudimos darle la alegría a la gente que vino en cantidad. Hay que ir allá con la idea de ganar sí o sí, porque nos estábamos acercando en reducidos, incluso si ganábamos hoy creo que lo pasábamos a los Andes en el promedio, así que si este punto y si este, como decimos hoy, los clásicos no nos quedan, pero nosotros tenemos que ganarlo, había que ganarlo, creo que allá tengo que ir a buscar otro punto sí o sí para poder empezar a pillar arriba definitivamente, que nos quedan más violitos para poder señalar con la entrada del sí.